Estudio Trigger, uno de los estudios de mayor éxito en la actualidad, que ha producido series como Kill la Kill y Gurren Lagann, ha anunciado interesantes proyectos durante la Anime Expo 2022. El estudio anunció novedades sobre la serie Cyberpunk Edge Runners, que se estrenará en septiembre a través de la plataforma de Netflix y develaron el opening de la serie. Así también, Estudio Trigger sorprendió a muchos con el anuncio en su panel de la Anime Expo del sábado, que está trabajando en un proyecto para la franquicia de Panty & Stocking. El personal del panel mostró un breve video con una toma animada y un texto con la frase New Panty & Stocking. Los videos mostraban a los protagonistas de la serie. Estudio Trigger posee personas con mucho talento que siguen construyendo la reputación por crear animación innovadora y hacer que sus series se distingan entre las que se estrenan temporada tras temporada. Si quieres enterarte sobre las novedades en el panel de industria de Crunchyroll, puedes darle click al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.